Era debut para una de las hijas de María Eugenia Vidal. Con esto ya tiene dos hijas que votan. No la acompañaron a votar a ella, pero ella sí las acompañó a las chicas. Ahí junto a Ramiro Tagliaferro, intendente de Morón. Qué parecida a... Mirá. La mayor, ¿no? Sí, la mayor a María Eugenia Vidal. Las dos hijas. Sí. La mayor ya había votado en la elección anterior. Ahí está el papá. Le tocó el debut a la segunda. Y fueron con los dos, mamá y papá. Ahí está la debutante, María José. Poniendo el voto y esta es la hija mayor. Espero que se despierta, como decías, ¿no? Porque temprano no fueron porque querían dormir. Eso dijeron. Seguro. Sabían que no iban a zafar y esto que estuvieron haciendo los papás. Qué difícil que es, ¿eh? Yo hablaba con amigas que tenían hijos que votan por primera vez y tienen lindas fotos de las espaldas de sus chicos, porque los chicos no querían foto. No, no quieren, no quieren, claro. Yo lamento no tener foto de mi primer voto. Yo también, pero en ese momento... Déjense, chicos. Sí, es cierto. Gracias. 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 Gracias.